No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 29 de septiembre, la iglesia celebra la fiesta de los santos Arcángel de Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel, quien como Dios, es el general del ejército del cielo y quien lucha contra la fuerza de Lucifer. San Rafael, medicina de Dios, es el guía de Tobías y quien ayuda a Sara de liberarse de Asmodeo. Además cura Tobit, padre de Tobías, de su ceguera. San Gabriel, fortaleza de Dios, es el mensajero que anuncia a María que el Hijo de Dios nacería de sus entrañas. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan, capítulo 1, del 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estaba debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. No sabemos, hermanos y hermanas, cómo son los arcángeles. Pero sí sabemos, por las veces que la Biblia menciona y habla de ellos, cómo actúan en relación con Dios y con nosotros. Nos lo explica la homilía de San Gregorio Magno en el oficio de lectura. Miguel capitanea a los seguidores del Mesías en su lucha contra el espíritu del mal. Así aparece en el Apocalipsis como leemos hoy en la misa. Si se elige esa lectura. Y también más completo en el oficio de lectura. Pero ya antes, en el libro de Daniel, aparece mencionado en el capítulo 10, 13 al 21. Miguel es el príncipe que lucha contra el demonio y defiende al pueblo de Dios. En la carta de San Judas, versículo 9. Se le llama explícitamente el arcángel Miguel. Gabriel aparece también en el libro de Daniel, explicando el sentido de sus diversas visiones. Vemos el capítulo 8, 16, capítulo 9, 21. En el evangelio es Gabriel quien anuncia a Zacarías, el nacimiento de su hijo Juan y a la Virgen María, su elección como madre del Mesías. Lucas 1, 19, 26. Rafael es el arcángel que guió al joven Tobías en su viaje, al que luego curó a su padre, llamado también Tobías, de su ceguera, tal como nos cuenta el libro del mismo título en el Antiguo Testamento. En el diálogo que Jesús tiene con Natanael, Jesús asegura que sus seguidores verán cosas mayores. Ya alude a unos misteriosos ángeles de Dios que suben y vagan sobre el Hijo del Hombre. Es una alusión evidente a la página de Daniel y se refiere a la misión que estos ángeles tienen al servicio de Dios y de Cristo, el Mesías. En la relación a Dios, los arcángeles que hoy celebramos, aparecen sirviéndole y cantando sus alabanzas. En relación a nosotros, como los que nos ayudan en la lucha, los que nos anuncian las buenas nuevas y los que nos curan de nuestros males, esta fiesta nos invita a dar gracias a Dios por la cercanía que nos muestran a través de estos seres misteriosos y nos debería estimular a ser cada vez más como ellos. Señor Jesús, te damos gracias por la admirable armonía en que se distribuyen las funciones de los ángeles y de los hombres. Concede al Señor benigno que aquellos mismos que te asisten sirviéndote siempre en tu gloria sean los que protega nuestra vida en la tierra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.